Las fronteras terrestres del país permanecerán cerradas al paso de personas y mercancías. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Siguen cerradas hasta terminar de establecer los protocolos bien definidos en las mesas de trabajo y sobre todo coordinar con Colombia y con Perú en los pasos fronterizos. ¿Qué será? Por lo pronto ya hemos determinado que será progresivo, parcial y bien coordinado. Este viernes se reunió el Gabinete Sectorial de Seguridad en el Ministerio de Defensa en donde las diferentes autoridades presentaron los protocolos a seguir. Porque si establecemos medidas y protocolos tanto de bioseguridad, sanitarias y de comercio y de intercambio tiene que conocer Colombia, tiene que conocer Perú para que los países estemos en coordinación. El gobierno decidió cerrar las fronteras en marzo pasado cuando se expandió la pandemia del coronavirus. Siete meses después del cierre, varios sectores han solicitado la reapertura para retomar las actividades comerciales, entre otras. El bienestar de la población, viene también el comercio, el empleo, la actividad que le permite la subsistencia. El cierre de las fronteras provocó el incremento de pasos clandestinos, sobre todo en la provincia de Carchi, en donde cientos de venezolanos pasaron por el límite político internacional de retorno a su país. También se incrementó el comercio ilegal. Situación similar ocurrió en la frontera sur, en Guaquillas, provincia de El Oro.